Alegre de segunda en su categoría, segundo lugar, obviamente como copilota, está con Nicolás Fux ¡Ajá, ajá! Felicitaciones de verdad Alejandra A ti y a tu padre, ¿no? Usted es la mejor Así no sea rubia porque yo he visto que el viernes han estado diciendo que las preferidas de usted solo son rubias A mí no me gusta la rubia Por eso decidí venir hoy día así ¿Qué color es este? Es el color del tinte barato que me agarró Ale, escúchame, ¿viniste castaña? Quise molestar un rato al jefe en realidad porque creo que también se burlaron por ahí de las rubias ¿El jefe tiene un favoritismo por las rubias? Mira, no sé, man, ya, pero el jefe en realidad tiene muchas preferencias de las rubias, o sea En realidad los colores del pelo no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que el jefe reconoce de repente el esfuerzo de las personas Dijo, no, me puse el tinte barato que encontré que me agarró y ese no Y es el mismo tinte que Rosangela, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, ya perdí Aunque la rubia se pinte de negro, rubia se queda y siempre va a ser la ingredida del jefe y nada más Oye, felicitaciones Asistente, por favor, felicite a la señorita en nombre mío Claro que sí, mi jefe Y también aprovecho para felicitarla y o no masticarla, o no masticarla O no masticarla también, no la mastique O no masticarla Si tienes alguna duda puedes revisar el diario de la Real Academia Española El diario no, el diccionario ¿Qué pasa? Para que veas que no está mal dicho o no masticarla Está arrepentido, ya sale cualquier cosa, brutalidad de su boca Y se le salió algo que tenía reprimido Por ahí como masticarla, Alejandra, miren qué rica, ¿no? Por ahí como que le querían morder el cachete por ahí, ¿no? Creo que le vino un recuerdo de hace unos meses atrás Y le dieron ganas de o no masticarla ahí mismo, ¿no? Como que él se la quiere comer Seguro le ha gustado ese color de pelo nuevo que tiene Pues yo creo que son los nervios que a veces te traicionan Estaría sonrojado por haber dicho algo así Buscamos en el diccionario de la Real Academia Española Y estoy seguro que esa palabra no existe Tenía hambre, creo Pero que te quiere mascar A mí no, porque yo no soy comestible Pero dijo que quiere o no masticar a la señorita Pero yo me púntale, no sé qué significa esa palabra O no masticarla O no masticarla Miren, acabo de hacer un pequeño ejercicio En Google, en el buscador Conoquen la palabra o no masticarla Y se van a dar cuenta que todos los comentarios O toda la información acerca de esa palabra Es burla para Mario Har Ja, 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 o no masticarla ¿Qué es eso? ¿No? Estaba al nivel de archipiélago Oye, más acá Estoy bien ¿Qué más dice ahí? No, no, sigue hablando Asistente, repita No se dice o no masticarla No, dice ja, 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 de verdad A sus órdenes de jefe Repita lo que yo le digo No se dice o no masticarla No se dice o no masticarla Se dice masticarla Se dice masticarla Mastique Mastique Muy bien Bueno ¿Cómo queda? Ale ¿Tú crees que el señor se pone un poquito nervioso Cuando la situación lo amerita? El pasado Todo lo que pasó No, al contrario Yo lo veo súper sereno Súper bien Nada nervioso La verdad Creo que No sé Creo que No le mueve ni un pelo nada O sea Eso es lo que yo pienso Lo que yo siento No veo nervioso Bueno, entonces continuemos con la competencia Y ahora sí Retírese, por favor Cadete Y ahora quiero Una más oye No señor No sé No sé Gracias.